40 de la primera parte desde el ángulo que conforman las tribunas Delgado y Escarone, hay córner para Nacionales Es el cuarto para el bolso en la noche Va a levantar Ocampo, Bryan con el centro, primer palo ¡Bol! ¡Bergesio! ¡Gol! ¡Gol del Nacional! ¡El capitán, el cordobés, el goleador! ¡Gonzalo Rubén Bergesio anticipó en el primer palo! Y bate la resistencia del arquero Cardoso 41 del primer tiempo Nacional era más que Deportivo Maldonado Y lo confirma ahora en el resultado Centro de Ocampo, cabezazo, goleador de Bergesio Nacional 1, Deportivo Maldonado 0 Y es una película que la vimos como 40 veces, ¿no? Cuando las cosas no le salen a Nacional Cuando Bergesio ni aparece De repente queda una pelota bollando en el área Y la manda a guardar Todos los córneres de Ocampo habían sido al segundo palo En este fue el primero Bergesio fue, la peinó, la cambió Y no pudo hacer nada Tiago Cardoso ¡Golazo de Cololo! Hay tiro libre para Deportivo Maldonado 25 de la segunda parte Vendrá el envío desde la izquierda por parte de Federico Ramos La va a mandar directamente al área Y levanta Ramos, saca Nacional Y en el rebote Leandro la gana y avanza el bolso Tres contra dos, atención que busca el segundo Nacional Y hay superioridad numérica Fernández por adentro, tocó hacia la izquierda Se acompaña Escándido, devolvió para Leandro Fernández ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Nacional el santafesino Leandro Fernández! La pelota quieta era para Deportivo Maldonado Restó cantera y a correr Leandro Trasladó por adentro, descargó a tiempo, esperó la devolución Y de primera la colgó del ángulo, tranquilidad en el parque 25 del segundo tiempo Leandro Miguel Fernández dice Nacional 2, Maldonado 0 Y Nacional necesitaba espacios y estaba teniendo espacio Pero no generaba nada La empieza él, notable corrida con el balón La abre hacia la izquierda, espera la devolución De primera, abre el pie Y la mete en el ángulo, pero en el ángulo Donde mueven las arañas ¡Golazo de Cololo!